y qué paso youtubers como andan y bueno pues en este tutorial de hazlo rápido les voy a mostrar a cómo subir un archivo a google drive y poderlo compartir en esta ocasión no voy a elegir mega debido a que sabemos que mega nos ha limitado mucho la cantidad de megabytes que nosotros podemos descargar y es por eso que escojo google drive que para mí hasta en la actualidad mejor dicho es el mejor servidor de archivos para poder alojar y guardar nuestro contenido y compartirlo y bueno pues vamos a comenzar primero nos dirigimos a esta página de google.com diagonal drive se las dejo en más información para que ingresen y nos va a aparecer aquí en donde tenemos que darle clic en ir a google drive nos va a mandar a iniciar sesión sin embargo pues vamos a crear una cuenta suponiendo que no tenemos una cuenta de google si no la tenemos es decir de gmail vamos a crear una cuenta le damos aquí para mí ponemos el nombre alcamblox en este caso el nombre de usuario va a poner este vídeo es de prueba 125 este vídeo es de prueba 125 arroba gmail.com y nuestra contraseña la que nosotros queramos y aquí le elegimos la confirmación ponemos la misma contraseña le damos en siguiente nos va a poner un número de telefónico opcional así como una dirección de correo de recuperación opcional si ustedes quieren aquí un modo de para protegerse y que no puedan en ingresar a su cuenta con tan solo tener la contraseña pueden poner su número telefónico o a la dirección de correo de recuperación es importante sin embargo yo no lo voy a poner para agilizar voy a poner aquí un día por ejemplo el día de hoy el mes 6 de junio como poner en junio y pues el año lo voy a inventar 1994 y aquí pues el sexo le damos en siguiente y aceptamos los términos y condiciones vamos más abajo para darle en acepto nos va a dirigir automáticamente a la página de google drive tan rápido y sencillo es así crear la cuenta para poder alojar los archivos ahora vamos a ver qué archivos nosotros vamos a subir en este caso dice que pues vamos a obtener 15 gigabytes gratuitos eso me parece que está muy bien porque es un almacenamiento considerable los 15 gigabytes a lo mejor no es tanto pero tampoco es poquito es como un intermedio le damos en cerrar y para poder subir nuestros archivos le damos a clic aquí en nuevo le damos en subir archivo porque bueno podemos subir un archivo o una carpeta en este caso voy a subir un archivo por ejemplo voy a escoger aquí me voy a ir en documentos aquí tengo algunos archivos que ya habían esté yo subido va a subir por ejemplo este no que es un rar que comúnmente pues yo acostumbro a subir rar pero tú puedes subir lo que quieras vídeos fotos archivos rar este música carpeta sale como lo vimos etcétera ahí aquí es en donde se está subiendo el elemento por ejemplo aquí dice queda menos dos minutos porque pues es un archivo que no es muy pesado y una vez que se haya subido le damos clic en cerrar ya podemos compartir este archivo nosotros lo podemos almacenar aquí para que cuando lo queramos descargar lo podamos hacer en cualquier dispositivo porque pues está en la nube en google drive sin embargo si lo queremos compartir pues a otra persona o otro grupo de personas tenemos que dar de clic derecho y le damos en obtener enlace para compartir este es muy importante y pues en el enlace automáticamente le hemos obtenido de hecho ya sea este copiado y simplemente si nosotros lo pegamos por ejemplo lo pegó aquí vemos que está en enlace y este es enlace al cual si nosotros le damos enter nos va a mandar automáticamente ahí y es aquí en donde podemos descargar porque porque simplemente a lo mejor podemos descargar esta carpeta del raro o descargar el raro en sí dándole clic en descargar y eso es lo que van a ver nuestros las personas a las cuales le estamos compartiendo este link para que pueda puedan descargar este archivo y es así como nosotros podemos compartir estos archivos y pues bueno nosotros si queremos adquirir más almacenamiento pues podemos pagar le damos en adquirir más almacenamiento y podemos pues nosotros este gestionar a lo mejor más gigabytes etcétera no me voy a meter mucho en estos en cómo adquirir más almacenamiento porque estoy explicando una manera gratuita de poder subir nuestros archivos y pues este compartirlos de igual manera podemos crear las cuentas que nosotros queramos y así que no tengamos límites de gigabytes porque en cada cuenta nos van a ofrecer 15 gigabytes gratuitos y bueno esto sería todo hasta el próximo tutorial